El puerto de Castellón y la Fundación por Castelló ha puesto en marcha la cuarta jornada logística con la colaboración de la Cámara de Comercio de Castellón y la Universitat Jaume I. El ferrocarril centra esta jornada que ha sido inaugurada por el presidente de la Generalitat Alberto Fabra. Su objetivo es multiplicar las sinergias entre administración puertos y empresas para que nuestros productos lleguen al mundo antes y a mejor precio. Fabra ha indicado que las administraciones deben crear marcos que impulsen la competitividad eliminando trabas e impulsando infraestructuras productivas. La colaboración público-privada va a ser fundamental en las nuevas infraestructuras y al igual que en otras ocasiones el papel del empresario ha sido el aprovechar las infraestructuras que la administración estaba haciendo para poder poner en valor la fuerza de una sociedad ahora necesitamos la colaboración de las empresas para que nos ayuden a hacer solidariamente y conjuntamente infraestructuras y poderlas al servicio de la sociedad. La labor conjunta de administraciones y empresas servirán para convertir a la Comunidad Valenciana en un logístico internacional de primer nivel.